No, tu mamá era una mujer maravillosa, tierna, dulce Ella hacía todo para hacerme sentir bien y feliz Y yo también Éramos uno para el otro La pareja perfecta Fue el amor de mi vida En cambio, Malena... Malena es una buena mujer Pero es complicada, es difícil Somos distintos además Su papá tenía razón Don Maximiliano tenía razón finalmente Y a veces de jóvenes no le hacemos caso a los papás Mira tú, el diablo sabe más por viejo que por diablo Papá... Papá... Tú muchas veces te opusiste a mi relación con Alex y yo no te hice caso Sí, pero es parte de la vida, mi amor Uno tiene que equivocarse y aprender de sus errores Pensar que me iba a casar con él Felizmente no fue así Papito, hay algo, hay algo que puedan hacer ustedes Ustedes se quieren mucho No sé, de repente darse un tiempo, pensar las cosas No, mi amor No, eso ya se acabó Ya no hay vuelta atrás No hay nada más triste que fracasar en una relación Dímelo a mí No, tú eres una chica linda Alegre Inteligente No Sí, claro que sí En cualquier momento va a aparecer alguien que te merezca Claro que sí ¿Y si no? Si no, sí va a aparecer Papá, bienvenido de casa Ey, mi flaco Hola, mi flaco ¿Has extrañado o no? Sí Sí Sí, sí, sí ¿Será cierto? Sí, ¿no? Sí Sí, 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 sí Qué lindo estar con ustedes Aquí estoy más seguro Esta casa está llena de secretos Y por su culpa soy nuevamente el hombre que guarda un secreto ¿Tante enamorado de Sofía? Eso sólo significa una cosa Voy a tratar de poner mi mente en blanco y voy a olvidar lo que escuché Sí, eso voy a hacer Voy a olvidar lo que escuché Tú guardas un secreto Entonces, nada de nada con Sofía ¿En qué idioma? ¿Quieres que te diga que no, Beto? ¿Eso quiere decir que tu corazoncito aún sigue sintiendo algo por Ana la milenaria? ¿Puedes dejar de referirte a Ana como si tuviera cuatrocientos, quinientos mil años, por favor? Es una broma, hombre, es un poquito antigua, sí Además, eso de que gallina vieja de buen caldo es... Ya, 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 contigo no se puede hablar realmente No, es una broma Bueno, de muy mal gusto, Beto Pero la culpa es mía por pensar que puedo confiar en ti Yo no sé por qué nunca puedo tener una conversación madura con ninguno de mis hermanos Vamos a tener una conversación madura Dante, lo intenté, Dante, confía en mí, siempre lo has hecho Qué aburrido que es Dante, ¿ah? No tiene sentido el humor Va a terminar como el viejo Maximiliano, arrugado y amargado Te conozco muy bien, Julio Ganosa Tú guardas un secreto y me lo vas a decir en este instante ¿Un secreto? ¿Yo? Sí, tú ¿Y qué te hace pensar eso? Vi tu cara de esconder un secreto desde mi ventana ¿Me estabas espiando, Sara Bravo? ¡Qué vergüenza! Ay, Julio, por favor, no me cambies de tema Y no me inventes otra cosa porque conozco muy bien tu cara de te estoy mintiendo Y ahí sí me molesto, Julio, ¿entiendes? Ya, 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 está bien, está bien Pero no se lo puede decir a nadie Ya, está bien No, en serio, júralo ¿No te basta con mi palabra, Julio? Por favor, júralo Te lo juro, no se lo voy a decir a nadie Pero a nadie, Sara No, a nadie Ya Dante abrazando a Sofía Y muy efusivamente Ay, Anita, ahora los chicos son así ¿No has visto cómo se agarran, cómo se besan? Es una confianza que no había en nuestra época Es que lastima Ay, sí ¿Te imaginas la de apachurrones que le daríamos a los amigos? Ay, qué lejos Yo, yo creo que se trata de otra cosa Anita ¿Qué estás insinuando? ¿Que pasa algo entre Dante y Sofía? No es que me interese la vida amorosa de Dante, ¿ah? Mucho menos la de Sofía Pero... pero... Simple curiosidad Ay, Anita Entre gitanas no nos vamos a leer las manos, pues Ay, Anita ¿A ti te gusta todavía Dante? Te mueres por él Y al ver ese abrazo Simplemente se te removieron los conchos Sí Acéptalo Ya, estoy confundida Sí, sí Mi... mi cabeza me dice que lo olvide Y mi corazón me pide que lo retenga Ay, Dios Ay, Dios ¡Ay, Dios! Como Sandy en gris Hopeless Hopelessly devoted To you Nooo 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 ¿Ya? ¿Ya? ¿Dante este enamorado de Sofía? Sarita, por favor, por favor Sarita No se lo puedes decir a nadie, ¿entiendes? Sarita, por favor, a nadie No se lo puedes decir a nadie, por favor No... no se lo digas a nadie Anita, es normal lo que sientes Claro que sí Sobre todo si no te has olvidado de Dante Lo que sí te podemos asegurar es que no pasa nada entre Dante y Sofía Nada, porque nosotros no lo sabemos y si pasara algo, lo sabríamos Y si es un romance secreto Sofía acaba de terminar con Alex y Dante con Flor Margarita Anita, Anita Te voy a ubicar Nosotras sabemos todo lo que pasa en la casa ¿Qué digo en la casa? ¿En el barro? ¿Qué digo en el barro? A los alrededores... ¡No! Veinte cuadras a la redonda Así es Ese abrazo que tuviste entre tu ex y Sofía No es nada más que un abrazo de amigos, Anita Ay, exageré un poco, ¿no? Un poquito nomás Ay, perdón, chica Pero es que de pronto todo me dio vuelta Si no... no podía respirar Sentí una... una presión aquí en el pecho y necesitaba...